En medio de una multitudinaria marcha que adelantaron los estudiantes de la Universidad del Atlántico pidiendo la renuncia del rector de esa institución, el funcionario anunció que dejaría su cargo en las próximas horas. Argemiro Pión, ¿qué dijo el rector? Hola, buenas tardes. Mire, según lo que nos han dicho en la gobernación del Atlántico, el rector presentará su carta de renuncia, pero esta se hace efectiva cuando el funcionario regrese de sus vacaciones que comenzaron hoy y van hasta mediados de diciembre. Los estudiantes llevaban casi un año pidiendo la salida de este funcionario. Recordemos que lo habían denunciado por un presunto caso de acoso sexual y ahora último, por la decisión que el rector tomó de permitir el ingreso del ESMAD a la universidad para controlar unos disturbios. Con antorchas, disfraces y música, estudiantes de la Universidad del Atlántico marcharon por las calles de Barranquilla durante la noche de Halloween. Para exigir la remoción del cargo de rector del señor Carlos Javier Prasca Muñoz. Los estudiantes se declararon en paro hasta que renunciara el rector, temporizado el ingreso de la policía a la universidad durante protestas en días pasados. Y en medio de la multitudinaria manifestación de anoche, se conoció que el rector dejaría su cargo en las próximas horas. Seguimos con beneplácito en una marcha con más de 10.000 personas esta noticia. Sabemos que presentó una carta de renuncia. Sabemos que pretende que esta situación se resuelva. Sin embargo, el gobernador Eduardo Verano explicó que la renuncia se hará efectiva en diciembre. Hoy Prasca debe estar de vacaciones, según lo que se aprobó en la última reunión. Él dice que va a presentar una carta en la cual no solamente ratifica su voluntad de salir de vacaciones, sino también ya de una vez regrese, presenta renuncia. Los estudiantes afirman que continúan en pie de lucha. Que si fuera Prasca era la exigencia mínima que teníamos, pero aquí la solución definitiva es que existe una democracia universitaria. Esta tarde se reúne el Consejo Superior de la Universidad para analizar estos temas. Bueno, los estudiantes se están convocando a un plan de reunión esta tarde en las afueras de la Gobernación del Atlántico, donde va a sesionar el Consejo Superior. Ellos piden la reunión inmediata del rector y no esperar a que regrese de sus vacaciones. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.